Es el momento de Noli Meteoróloga, que viene con toda la información del clima de la Argentina y el mundo. Adelante, Noelia, ¿cómo va a estar el día de hoy, mañana y todo el mes? Estamos en... Álvaro, estamos en la Croce, Ciudad de Buenos Aires. Sí. Así que, perdón, pero voy a empezar por ahí. Bien, soleadito. Soleadito. 24 grados de máxima. Puede llegar a 26 hoy. Así que, sí, así que, nada. Bien, ya vienen los calores. La campera en el culo, porque a la mañana es que salís con la campera, pero después, no. ¿Qué cosa que no...? ¿Te gusta cómo queda la campera atada ahí o no? ¿Qué campera atada? No, la campera, yo soy muy de perder, de olvidarme camperas, no me gusta usar campera. En un momento se usaba mucho eso, hace años. La colgadita. La colgadita. ¿Noli campera atada en la cintura o en los hombros? Y... Uf... Qué buena pregunta. Es que hoy estoy conectadísimo. No, bueno, lo que es que es más cómodo. Igual va a quedar horrible. Sí, es verdad. Sí, 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 sí. Noelia, ¿cómo va a estar el clima en Mar del Plata, por ejemplo? Mirá, yo... La costa atlántica. Yo te digo, si están con ganas de irse a la costa atlántica o a Mar del Plate, 22 grados hace hoy. Igual, viste que Mar del Plata es frío a la mañana. Pero después, no, frío, frío a la noche también. Frío a la mañana y frío a la noche. El jueves, chicos, en Mar del Plata va a ser un frío 5 grados, dice. 5 mínima, 14 de máxima. ¿Dónde vas a estar la semana que viene? Así de paso, ¿contamos el clima? Sí. Y les cuento, lindas, preciosas, lindas. Yo quiero saber, ¿cómo va a estar San Luis? Ah, bueno. En San Luis, curiosamente, estoy allá con los lindos también, Len. Bueno, entras. ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? El viernes, no puedo decirte. El viernes. El viernes que dice que... Uy, qué frío. No. Ay, no. Qué hijos de puta. Qué malos que son. Viernes, 8 grados. ¿Viento, dice? No voy a poder volver. A la gente de San Luis, por favor, pueden hacer que el clima esté más caluroso para que cuando llegue Noelia esté mejor. 23 de máxima, divino, igual te digo, ¿eh? Ah, bien, no, está bien. Divino. Y después tenemos Mendoza, que estoy el sábado. Bien. 21 grados hace ahora. Y el viernes, 5 de mínima. Chicos, pónganse las pilas. Por Dios. ¿Este es viernes y sábado? Sí. ¿O el de otra semana? No, no, ahora. Sí. Ah, ahora. La otra semana estoy en Córdoba. Viernes San Luis, sábado Mendoza. Y jueves acá en Capital, en el Picadilly, quedan pocas entradas. Listo. Bien, perfecto. Después te puedo tirar a otros lugares también. Mirá, querés saber... ¿Cómo está? No, Ucrania quería saber cómo está todo. ¿Qué Ucrania? Y bueno, ya que está, por ahí aquí. ¿No? ¿Tienes ganas de mandar ayuda? No, no, quiero saber cómo está el clima, nada más. El cielo está nublado. Por mí. A ver. Hay un 78% de precipitaciones. 14 grados. 14 grados. Mirá. ¿Y en Rusia? A ver, atención. Pasaron 55 ángeles. Esperando a saber qué pasaron. Es una manifestación de ángeles. No, estoy en Lituania. Lituania, dale. Sí. 10 grados. 10 grados de Lituania. Frío, frío. La gente preguntaba, ¿qué pasa en Grecia, en Atenas? Dicen que es clima extremo. Bueno. Clima extremo. Grecia... ¿Vos recargo las preguntas, Noelia? Sí. Noelia, quiero saber cómo me va a ir en el parcial de didáctica de la semana que viene. Muy bien, muy bien te va a ir. Muy bien, perfecto. Noelia, hoy juega River, ¿cómo sale? No sé si muy bien. ¿No? Ah, y no digas eso, pobre la gente. No me hagas dar predicciones de fútbol porque después la gente me va a venir a buscar. Se van a agarrar con vos. Sí. Dice por acá, Noelia, ¿cuál es el clima ideal para laburar? Dice Tefi. Ninguno. Ninguno. Ninguno, no hay clima ideal para laburar. Viste, escuchaste, Adri. Acá, Frágil Siena pregunta, ¿cómo me va a ir en el amor? Bien. ¿Sí? Bien. No, es verdad que Santiago Cunho es tu tío. No, chicos. ¿Qué dijo eso? No digan eso. Noelia, ¿cuándo empieza la temporada de asolearse el ano? Ya, ya está ahora. ¿Es ahora? Es ahora. Es ahora que el sol todavía no está tan fuerte. Ok. Sí. Ok. Dice Noelia, ¿tapizo el sillón con tela o eco cuero? Tela. Tela. Sí, sí, eco cuero. ¿El cuero me ha hecho? No, el cuero tampoco. Después se te pegan todas las piernas cuando hace calor. Nani. ¿Qué? ¿Retomo la facultad o sigo procrastinando? No, y retomá, fijate. Pero pinta procrastinar un día. Pinta, pero depende. No, pero pesa de vuelta. ¿Sí? Sí. Bueno. Noelia, estoy enamorada de una compa, ¿me va a dar bola? Y fijate, tenés que ir tanteando. Si te... Fijate. Noli, yo me refiero a compa con Julio Leiva. ¿Cómo, cómo? Me va a dar bola. Ah. ¿Qué decís? No, 15, 15. Muy pelotón. Noli, ¿cuál es la mejor estación del año para ser furro? Y el frío. El frío. El frío. Sí, obvio. Imagínate ser furro con 45 grados. No, me muere un olor. Aparte, no es fácil, no deben ser fáciles lavar esos trajes tampoco. Adelante, Borita. Yo repensando en eso, yo siento furro. Ay, ¿cómo lavo esta mierda? Qué asco. No, no podría. Claro. Noe, ¿dónde consigo las entradas para el Piccadilly? En mi biografía. ¿Ah, sí? Sí, entrás a mi biografía, porque no me acuerdo qué etiquetera es. Claro. Entrás a mi biografía de Instagram o la de Charo, y ahí están todas las fechas. Entrás a un linktree que tiene toda la fecha de todas las... Sí, acá qué difícil es este, Noelia, ¿metálica o Montaner? Metálica, chicos. Ah, mirá, pensé que... Sí, para religiosos prefiero a rockeros. Leí una pregunta muy interesante. A ver. Tomaste todo el tiempo del mundo, ¿eh? Noli. Sí. ¿Paja con fiebre? ¿Sí o no? No, creo que nunca me hice, no me dan ganas. No, como que me siento tan mal que no, pero... Aparte te sube más la temperatura, calcula. Pero es placebo. Puede ser. Te sentís como el Lord y de golpe... Y de repente se volvió a sentir como el Lord. Sí, pico pozo se llama eso. Sí. No, nunca se me ocurrió. Fíjate, si te dan ganas, hacétela ahí, fíjate qué pasa, no creo que te mueras. Alguien dice, Noli, hice match con un alemán, ¿le muestro lo que es la carne argentina? ¡Epa! ¡Uuuh! Pero por supuesto, venía a comerte un entraña, mi amor, decile. Noli, entraña o franfruten? ¿Qué es franfruten? El uruguayo. O el... No, alemán. El man, sí, sí, sí. El panchito. Ah, no, entraña. Entraña. Sí, ¿qué soy? Noli, me voy de vacaciones y seratuto con amigas a Carlos Paz que hago remato... ¿Me mato qué? Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Bueno, chicos, están dando mal la pantalla del chat. No, no, aquí se me mueve, se me mueve. Se mueven las palabras. Noli, me voy de vacaciones con amigas a Carlos Paz, ¿qué hago? ¿Me mato o qué? Tampoco usamos. No, no te mates, andate de vacaciones con tus amigas a Carlos Paz. ¿No? Pero es como que se va a Carlos Paz y dice, me mato. Sufre. Andá, boludo. No tiene ganas de ir. No, no tenés ganas de ir a Carlos Paz, está buenísimo Carlos Paz. Sí, tiene un lago divino. Es hermoso, y aparte, si vas en auto, tenés la suerte de ir en auto, podés, tipo, manejás, no sé, 20 minutos para un lado y te vas a otro lado. Acá dice, Noelia, ¿en qué invierto la plata de la venta de una casa? Invertila en comprar una casa, Noelia. En otra casa, en una casa a mí. Una casa a mí. Comprás una casa y me la alquilás. Ré poca proyección tenía ella. No, oye, cómprate otra cosa. No, dejes que eso. No te vayas de viaje y conozcas el mundo. Cómprate algo. No, no. ¿Me descargo Grinder o Tinder? No sé qué es Grinder. Grinder. Ah, Grinder. Ah, Grinder. Qué paquita. Sí, no puede. Me descargo Grido o Tinder. Grido o Tinder. La app de helados. Descárguense las tres. La app de Grido. Sí. Dice, Nelia, vendo el auto y me compro la PC Gamer. ¿El auto? O sea, ¿cuánto sale tu auto? Es un poquito más caro el auto, me parece, querido. ¿Te vas a comprar una computadora? Sí, no, ojo que hay compu que salen. Pero lo mismo que un auto. Sí, lo mismo que un auto. Y por ahí el auto es un usado, un usadicto. Capaz el auto está hecho pija. Necesitamos más información. Sí, más info. Sí. Noli, ¿me va a ir bien en Twitch o soy solo un viejo lesbiano hablando boludeces? No, te voy a ir bien, porque eso es lo que tenés que hacer en Twitch. Un viejo lesbiano hablando boludeces. Ok. Porque eso que decís que Twitch es para niños y vos entrás y después son todos viejos de 30, boludo, y ya está, somos todos, no sé. Nelia, me decás un diablo. ¡Diablo! Noli, lo vi al Barba en Grindr. ¿Lo invito a salir? Sí. ¿Es Grindr? No, no. No, no. No estoy bien. ¿No? Aclaro, no soy yo. Ah, me decís que tenés un perfil para robarle a putos, boludo, no. Voy a hacer una publicación en Instagram. Pero vos está ahí, uno. No, no. No, no. No, no. Por aquí. Noli, ¿me acuesto con la hermana de mi novia? Ay, no sé. Qué difícil, qué difícil. La hermana de mi novia. La cuñada. O sea, por el lado tuyo, como que medio como que sí, no importa, pero qué feo que la hermana la traicione hacia su hermana, ¿no? Acostate mientras sea consentido, pregúntale a tu novia. No, pero primero, claro, pregúntale, pero pregúntale a tu novia. ¿Me puedo acosar con tu hermana? No, yo partí de la base que sí hay onda. Claro. Julieta a las dos, dice la cara. El chat. Contéstame. Noli, con los ahorros de mi vida, ¿me compro un auto usado o me voy a Europa a pegármela en la pera un mes? Sabia, ¿eh? Y no, comprate un auto usado. Mirá que bien que le pensé que le hiciste. Es que ¿cuánto te dura un mes? No, es que Europa es tan efímero. Sí, te dura un mes. Las monedas están distintas. Es como que todo... Volvés y te morís. Y te morís, te querés matar y venís con... Aparte venís con una deuda de serotonina que el cuerpo te reclama por toda la droga que te tomaste en Barcelona. Eso te iba a decir, Europa es como la cocaína. Una vez que pasa te querés matar. Sí, te querés matar. Es decir, la concha de la hora, me compré este... ¿Por qué me compré este buzo? Claro. ¿Qué es mi alquiler? No me entra. No me entra más. Noli, ¿me hago un OnlyFans? Sí. Definitivamente. Interesante. Noli, ¿Ibarra debería seguir en boca? ¿Pero cómo? ¿Por qué no? Sí. Sí, sí, le va a bárbaro. Ganan puro pedo. Adopto o una mascota. ¿Perro o gato? Depende. Y te tendría que conocer y te diría, vos un gato o vos un perro. Ah, vos por la cara ya sacás. Yo creo que el gato puede ser para casi cualquiera. DJ Lindo. Pero el perro no. Pero el perro no. Gato o perro. Gato. DJ Lindo o gato. Viña. Gato. ¿Julie? Perro. Mirá. ¿Santi? Las dos. Mirá. Hampton. Ah, hay gente de las dos también. Sí. ¿Barba? Ah. Te diría bien con un gatito. ¿Un gatito? Lo que pasa es que el gatito es como... Te enamoras. Acá, bueno, se me fue, pero decía... Noli, me encantás. Tengo 27 años. Alexis, 013456 era el usuario. ¿Qué le decimos? Bueno, gracias. Ah, ok. Le faltaba como también precisiones. Noli, ¿qué hago si mi gato me rasca el monitor todos los días? Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. ¿Qué se hace con el gato ese? No sé. Gato forro ese. No sé, porque yo tengo... Mis gatos son bastante... ¿También? ¿Rascadores? Son piolitas, son piolitas. Tengo una gata que se me pone atrás del sillón y entra por abajo y me lo rasca desde adentro. Mirá qué amorosa. Ay, ya. Pero... Decile no. Noelia, ¿quién es mejor jugador? ¿Satanás Paez o Mauro de la Espada? ¿Eh? Palermo. Palermo. No, pero... Ahora... ¿Cómo arrugaste? ¿Satanás Paez o la Espada? La Espada. No podés elegir a la Espada. La Espada de Satanás. Noli, ¿todos los gatos naranjas están locos? Sí. ¿Sí? Sí. Hay que tener paciencia para un gato naranja. ¿Se viene el dólar Noli? Y mirá, estamos trabajando. Se viene el dólar Noli, me parece. Estamos trabajando con eso. Estamos trabajando con eso. O sea, así como tuvimos la Argentina Noelia, como tuvimos el Japón. Ah, yo que soy. La luna Noli, Lunoli. Lunoli. Sol Noli. Sí. Y dólar Noli. Sí. O Noli dólar. Es que si nosotros, con un esfuerzo de producción increíble y pocas veces visto, podemos charlar con el dólar Noli, esto podría llegar a generar un cambio, ¿no? Ahí lo estamos gestionando. Lo que pasa es que no se consiguen dólares, ese es el problema. La mujer de mi amigo me tira onda, hay temáticas muy difíciles. Ah, y a ver, ¿cuál te interesa? La mujer de mi amigo me tira onda, ¿qué hago? Y fíjate, fíjate, no sé, es muy, cuando hay amistad es muy complicado. Claro. Pero. Ahí, yo siempre recomiendo preguntar. ¿Al amigo? Claro. Pero es la mujer actual, no sé si va a tener una buena. Sí, pero ahora estoy todo muy abierto por ahí. Pero no están abiertos. Ah, ¿no? No. Pero todo el mundo dice que no. ¿Me puedo cular a tu señora? No sé. ¿Qué onda? ¿Ustedes culían con otras personas? Por él, Millie me lo pregunta todo el tiempo. No, no. No te pregunto nada. ¿Qué, lo vas a hacer sin preguntar? Es un mandado. No, nadie, no me digas eso. Si fuese furro, ¿qué animal sería? Pero una zorra. Ajá. Esos que son como un lobito, un zorro, son malditos. Adelante, tenemos conexión con el dólar Noli. A ver. Adelante la conexión con el dólar Noli. Hola, dólar Noli, ¿cómo estás? Ahí está. Bien. No, 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 es tremendo. Dólar Noli, por favor, ponete el... Porque en dólar, ella no habla por costo. Ponete el micrófono de Dólar Noli. Pasa que me hace... ¿Podés invertirlo al dólar? Así estoy así. Porque si leo... No, pero te va a quedar la letra al revés, Noelia. En vez de United States. Dólar Noli, te quiero hacer una pregunta, porque bueno, todo el mundo se pregunta a cuánto, si está el dólar de turista, el dólar Colple y el dólar Sarasa... Sí, Rafli. Ah, claro, exacto. ¿Cuánto sería el dólar Noli, digamos, no? Porque... El mío es gauch... Ahí está. Ahí está. El mío es gauchito. Está como 70 pesos. 70 pesos. Ah, es muy barato ese dólar. Sí, te digo que yo tengo unos arreglos muy buenos. Mira, escúchame. Ah, tengo caca encima. No. Sí, porque viste que la plata tiene caca. Claro, sí. Claro, exacto. Caca quemada. Escucha, ¿dónde se consigue el dólar Noli? Es una niña jugando. En las cuevitas. ¿En las cuevitas? Sí. ¿Hay arbolitos que venden el dólar Noli o no? Yo amo. Eh... No puede más. Perdón. Es muy divertido. Eso, ¿hay arbolitos? Hay arbolitos. ¿Y qué dicen? ¿Dicen cambio? Dicen arbolito, arbolito. Arbolito, arbolito. Qué lindos ojos tienes. Y vos entrás ahí y te dan lo que te corresponde. Ok. Dólar Noli, si te guardo en mi billetera, ¿me traes suerte? Mirá, yo no te lo garantizo. Me parece que es más que nada una maldición. Sí. Ok. Noli, ¿te pongo abajo de los ñoquis y me va a dar más plata? Chicos, traten de no usarme mucho porque realmente no soy... Ay, me di impresión. Dólar Noli, ¿Miranda me quiere? Dice, no sé por qué te preguntan eso. Pues ojalá que sí. Es una gran banda. Noli, ¿en qué países puedo usarte? En todos los países, menos en los países que no importan, mi amor. ¿Que no importan de importación o que no importan de que no me interesa? Que no importa, no le interesan a nadie. Ah, ok. Dólar Noli, ¿los arbolitos que te venden dan faso también, dice por acá? No. Esa es la otra cuadra. Noli. Que la gente que vende porro no está porro, porro, porro. Claro, porro, porro Noli, Doli. Claro. Noli, ¿y dólar cara chica o cara grande? No, cara grande, chicos, no se dejen engañar. Ok. Dólar Noli, ¿la semana que viene subís a 100? ¿Cómo a 100? ¿A 100 pesos? No, 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 no. Quédense tranquilos que si hay algo que yo... El que recibirá pesos dio dólares. Ajá. Noli, ¿te puedo usar de canuto para tomar un lagartazo? Sí, después... ¿Eh? Usame, usame. Usame. Está que es desgrada. Dice, dólar Noli, ¿puedo pasar mis ahorros a tu dólar? Sí, obviamente. Sí, vos mandale, vos invertí, que este es como el nuevo Bitcoin. Ok. Noli, ¿cómo está Mili? Bien, ahora lo voy a visitar. Le voy a decir, mi amor, soy plata, quédate tranquilo, va a estar todo bien. Ay, me pego. Dólar Noli, esta pregunta mía, ¿tenés pelo de muñeco en techo? ¿Cómo? No, papá... Ahí a los costaditos, ¿ves? No, esto es frizz. Esto es vivir en... No, no, pero el de blanco. Ah, yo pensé que me estabas preguntando a mí, yo dije, bueno, puede ser, no lo descarto, chicos, yo igual soy más viejo jabalí. Claro. Yo, cuando sea viejo, ahora en 20 minutos voy a ser más jabalí que muñeco en techo. Bueno, ahí está. Sí, tengo un poco pelo de muñeco en techo. El dólar, dice Noli, ¿está hecho de cáñamo? No. Los mejores árboles. ¿Dólar Noli, podés hacer una oración por Mili? Sí. Adelante, por favor. Mili nuestro que estás en los cielos. ¿Hay como una oración? No. Mili nuestro que estás en San Telmo. Santificado sea tu diálisis. Qué hijos de puta que son. Vengan a nosotros tu buen ambiente. Hágase tu tecito en la radio como en el cielo. Danos hoy nuestro masterclass de cada día. Perdona a nuestras ofensas y a Tevo. Bueno, como también nosotros perdonamos. Cuando no pausan los videos. No nos dejes caer en la tentación de la coquita. Y líbranos de Evil Millie. Amén. Porque dice tú, Noli, ¿es verdad que estás respaldado en minas de oro de Cositorto? Sí, yo trabajo codo a codo con Cositorto. Cositorto, ¿tiene minas de oro? Tiene dos. Dos minas de oro. Ajá. Son mujeres hechas íntegramente de oro. Ok. Sí. O sea, es lo que pesan. Alberto se convirtió en viejo en espejo. ¿Qué es viejo en espejo? No sé. Ah, no sé. Ah, eso es un concepto, ¿no? Es un concepto. What is the concept? Tell me the concept. ¿Qué era? Que un viejo... Que... En la serie, ¿en qué olor? Una consigna fue de una mina que le revisó el celular al papá y había encontrado una foto del viejo delante del espejo. ¿En huele? En pija. No. Ah, bueno. Sí, pero una foto como muy... Que se sacaría un señor. ¿La podemos ver, Adri? No, no, no mandó la foto, no mandó la foto. Ah, uh. Por suerte no mandó la foto. Quería ver un señor desnudo. Quería ver un señor desnudo y nos imaginábamos que tenía el flash en el espejo. No sé. Muy bien. Por acá dice... Parece Jorge Corona el dólar. No, no se parece. No sé, no sé. Noli, ¿te vas con Coldplay o te quedás acá? ¿A dónde me voy a ir con Coldplay? Porque son Dólar Coldplay. Dólar Noli, Dólar Coldplay. No, soy Dólar... ¿Para qué sirve el Dólar Noli? Porque el Dólar Coldplay es para los recitales. El Dólar Turista para comprar afuera. El Dólar Noli, ¿para qué sirve? Para tener una vida mejor. Ah, yo pensé que era para comprar porro. No. Ah, no. ¿Cómo van a comprar porro en Dólar Nostal? Claro, y yo ponele, ¿puedo ir al super y gastar Dólar Noli? Vos tenés que hacer lo que quieras y va a estar bien. Mirá la maldad de esta, Noli. Dólar Noli. ¿Milly pide tierra o tiene más olor a cajón que a manzana? No sean hijos de puta. No, la maldad de esta gente. Para mí, Milly no se entierra. Obvio que no se entierra a todos. Milly entierra. Yo entierra. No, no se entierra, ¿sabés qué? No, se momifica y se cuelga ahí, directo, en la Plaza Mayo. Las últimas tres preguntas, por favor. Barba, ¿tenés una pregunta? Bueno, a ver. ¿Me alcanza para una cerveza con un Dólar Noli? Sí. ¿Sí? Una chiquitita. ¿Tenés un Dólar Noli para la birra? ¿Sería la nueva frase? No me das un Dólar Noli para la birra y te lo van a dar, porque la gente que usa Dólar Noli es piola. Noli, ¿por qué se le lavan los mates al forro del barba? Porque estás poniendo agua muy caliente o estás tomando una yerba horrible. Ok. ¿Sos mazona? te preguntan. Ah, bueno, no sé, no sé. In God we trust. Pero pará, mazona, no, amazona. No, no, mazona. Ah, mazona de los mazones. Ah, pensé que dije, ay. ¿Qué sos, mazona colegiales o mazona Villacrespo? No, no, me pareció lo mismo para los mazones. Ay. No, bueno, In God we trust. Es lo único que voy a decir. ¿Cuánto porro consigo con un Dólar Noli? Y poquito. Pero no des porro. Yo conozco gente que ha reventado ahorros para comprar porro. Mirá. Paso una semana y hubieses tenido medio kilo más. Sí. ¿Viste? Pero no, primero hay que cambiar y después no se compra por Rondon. Claro. Ok. Perfecto. Bueno, la última pregunta te dejo, Barba, con esta. Cerramos esta conferencia de prensa con Noelia Metróloga, Noelia Consejera y el Dólar Noli. Todo en uno, ¿no? A mí me gustaría dejar la pregunta de lado para que el Dólar Noli le dé un mensaje a la Argentina, Alberto, a los jóvenes también. Ay, me gusta eso, ¿eh? ¿A los jóvenes? ¿Le puedo poner el himno de los Estados Unidos, por favor, de fondo? Porque me gusta que tenga cierta épica esto y que el mensaje entre, ¿no? Soy el FMI, eso lo voy a decir a los jóvenes. Ok. Escuchen, escuchen, ¿eh? Escuchen todos, ¿eh? Habla al país y a todos sus habitantes. El Dólar Noli, que dice estas sabias palabras. ¿Vos te querías comprar una casa? Ahí está. Cópratela, dale, a ver. Esto ha sido la frase del Dólar Noli. Crossover. Cuando lo inesperado sucede.